Amigos de Mundo Maya YouTube GT Nos encontramos en Cueva de las Minas en Esquipulas Donde haremos un recorrido para que ustedes conozcan este hermoso lugar Que pueden visitar en el oriente de Guatemala Como podemos apreciar cuenta con zoológico Con una diversidad de animales que podemos apreciar en Cueva de las Minas Para la cultura general ¿Sabías que León duerme 21 horas al día? ¿Sabías que León duerme 21 horas al día? ¿Sabías que León duerme 21 horas al día? ¡Cuidado! Por acá podemos apreciar lo que son los coyotes ¡Cuidado! 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 Y ya está listo. 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 Y ya está listo.